Bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es CRSTV. El Mall Aventura Plaza está comprometido con el medio ambiente y este año lo ha demostrado. Tras su exitosa campaña de Soma tu energía, donde concientizó sobre la importancia del ahorro energético a más de 100.000 personas, usuarios, visitantes que concurren a sus malls y que han interactuado de manera directa. Ahora, para Fiestas Patrias, lanzó una campaña por un Perú más verde, una iniciativa que busca fomentar el sembrado de áreas verdes en el país. Hola, soy Vania Macías y te invito a que en estas Fiestas Patrias, sembremos juntos por un Perú más verde. En Mall Aventura Plaza tenemos espacios destinados a participar de esta causa. Ven con tu familia a dibujar tu idea de un Perú más verde. Tu dibujo se convertirá en una plantita real que podrás sembrar y dejar exhibida. Todos podrán ver el fruto de tu trabajo. Luego tu planta será adoptada por un conejito para que miles de niños la cubriben. Comprometémonos y preocupémonos más por el medio ambiente. Ya sabes, celebremos la peruanidad, sembremos juntos por un Perú más verde. Mall Aventura Plaza, más vida a tu vida. Hemos invitado a Giselle Lidia, que es su gerente de marketing de Mall Aventura Plaza. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo les ha ido? La campaña ha sido para Fiestas Patrias. ¿Cuál fue la respuesta del público? Bueno, la verdad que estamos súper sorprendidos y agradecidos también, porque la gente ha respondido súper bien. Ha sido una campaña que ha llegado no solamente a redes sociales o en redes sociales, sino también dentro de los centros comerciales. La gente ha interactuado, sobre todo han ido muchas familias con sus niños, ¿no? Los niños hoy en día están como que más conscientes de todo el tema del cuidado del medio ambiente y nos enseñan a nosotros los padres a cuidarlo. ¿Esta actividad la han hecho en paralelo a los cuatro malls que manejan? Sí, efectivamente. Tuvimos una actividad súper grande dentro de los malls, donde congregábamos a todos los niños o las familias para que pinten, dibujen. Y a la vez les enseñábamos también a sembrar. Y sí, lindo, sembraban su arbolito y lo ponían como en unos parantes donde tenías la palabra de Perú, un gigantismo. Y, bueno, los niños, digamos, llamaban a los otros niños, a las familias, a los papás. Realmente fue una actividad increíble dentro del mall, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el alcance? ¿Cuál es el flujo de visitantes que tienen tus centros comerciales? Bueno, tenemos en promedio un millón doscientos al mes por mall, por centro comercial. Y, bueno, ahorita como un resultado flash, por ejemplo, hemos tenido una participación de cuarenta mil personas dentro de esta actividad. Y ahorita nomás que me acaban de dar un número que quería venir con el número, más o menos han sembrado tres mil quinientos macetitas. Macetitas. Sí, exacto. Y a la vez, al momento de sembrar la macetita, les regalamos para que se lleven a su casa y realmente sientan y se concienticen sobre el cuidado del medio ambiente y se lleven a su casita unas semillitas. Y hemos regalado como cinco mil semillas a esos niños y jóvenes que han participado. Qué bueno. Por cierto, el Mola Aventura tiene centros comerciales en Santanita, Bellavista, Trujillo y Arequipa. ¿Esto se ha desarrollado de manera en paralelo, en conjunto? Sí, sí, sí. Lanzamos esta campaña por Fiestas Patrias. ¿Dónde ha habido más actividad, más acción? En Trujillo. En Trujillo, sí. En Trujillo. Bueno, en Santanita también ha habido mucha receptividad. Mucha participación en Trujillo. Bueno, y Arequipa y Bellavista también, ¿no? La verdad que la gente, y lo dicen en las redes sociales, si tú entras ahorita a nuestro Facebook, a nuestra página web, vas a ver los comentarios. Por ejemplo, había una chica que decía, yo voy a, me comprometo con el Perú, reciclo todas las cartas de, en vez de quemar las cartas de mi enamorado, mejor las voy y las guardo y las siembro. O sea, realmente había una participación de todos los, no sé, todos los visitantes, y no visitantes también, a través de nuestras redes que nos han escrito, queriendo mucho esta campaña, ¿no? Consolidándose mucho con esa campaña y con todo lo que conlleva el cuidado del medio ambiente, que es la idea, ¿no? Giselle, no solamente quería tocar este tema de la campaña puntual que han hecho para Fiestas Patrias, sino también esta, la que hicieron, la de Suma Tu Energía, que para mí es un proyecto que inclusive puede postular a creatividad empresarial por el impacto y cómo lo manejaron. ¿Cuál ha sido el resultado de Suma Tu Energía? Mira, yendo un poquito más atrás, te cuento que como estrategia, como empresa, digamos, estamos muy enfocados hacia la concientización de nuestras comunidades, a donde nosotros estamos, este... Es como que influencia, pues, claro. Exacto, exacto. Y la idea es que mejoremos esa calidad de vida de cada una de estas personas a través de la cultura, del medio ambiente, y en estos casos, bueno, lanzamos esta campaña Suma Tu Energía, súper potente, la verdad que no nos imaginamos la cantidad de gente que iba a participar, sobre todo los niños, los niños pedaleaban, no dejaban de pedalear, había mucha gente que, por ejemplo, dijo, o niñitos que le decían a sus papás, yo no quiero ir a ver esta película porque yo quiero ir a ver mi película, la que yo he pedaleado y con mi energía íbamos a proyectar el cine, ¿no? Bueno, entonces, la verdad fue súper lindo, gratificante, al final nos dimos con la sorpresa de que la cantidad de energía que habíamos acumulado nos servía para, inclusive, proyectar tres cines. ¡Ah, qué bueno! ¡Mira! ¡Qué excelente! Nosotros solamente habíamos destinado uno porque no nos imaginamos la cantidad de personas que iban a participar y cuánta energía finalmente íbamos a poder acumular. Al final los resultados fueron maravillosos y, como te comento, hubiésemos podido... ¿Piensan replicar? ...proyectar tres cines. ¿Piensan replicar esta actividad? Nos encantaría, la idea es... Porque funcionó como una activación este año. Funcionó... No, no como un proyecto a largo plazo. A largo plazo, ¿no? En realidad, todas estas campañas justamente son para llevar o para concientizar a la gente del cuidado del medio ambiente, del cuidado de nuestro Perú, de las zonas verdes que tenemos que tener cada uno, inclusive en nuestras casas, al interior de las casas, que también es posible. Y a través de estas campañas, que son diferentes actividades, digamos, es que a largo plazo vamos a poder concientizar, ayudar a la gente de que tome más conciencia, ¿no? La parte del tipo de activaciones funciona mejor en centros comerciales, pues, que se han convertido prácticamente en las plazas de armas de un distrito, ¿no? Sí, justamente son las plazas un punto de encuentro para todas las familias, ¿no? En realidad. ¿Qué otros planes, qué otros proyectos tiene? Bueno, el año pasado... ¿Ese año o el próximo? Sí, como te comentaba, nosotros bajo el eje o bajo, digamos, nuestra estrategia de marca, siempre nos estamos enfocando en mejorar la calidad de vida a las personas y creemos totalmente y es validado, inclusive, que a través de la cultura, del medio ambiente, se puede hacer este cambio en las personas, ¿no? Y, bueno, empezaríamos a partir de mediados de agosto, más o menos, con una linda campaña que es Un Nuevo Musical. Todavía no podemos develar qué musical es, pero sí, igual que el año pasado, como Blancanieves... Estaraba ya Macías también, que ya es un poco de imagen de... Sí, también, también. Entonces, sí, este año todavía estamos planificando sacar un musical, ¿no? Un nuevo musical. Justamente también dando en el foco de la cultura y para que la gente también se lleve esta linda experiencia, ¿no? Excelente, y Zelo, y te la dejo mucho la entrevista. No, gracias a ti. Y después de tenerte pronto aquí. Ya, cuando quieran. Ha sido Giselle Lidiaques, su gerente de marketing del Mall Aventura Plaza. Ya regresamos.